Música Que niño más majadero, que niño más majadero, muchacho, muchacho, que niño más majadero, muchacho, muchacho, no juegues con vidrio que te vas a cortar, no juegues con vidrio que te vas a cortar. Que niño más majadero, que niño más majadero, muchacho, muchacho, te voy a pegar, muchacho, muchacho, te voy a pegar. No, 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 no me pegues papá, no, 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 que ya no lo hago más. Por sinvergüenza y por malcriado, tu papayito te va a pegar, pa' que no vuelvas a ser tan malo y aprendas eso de respetar malcriado. No, 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 no me pegues papá, no, 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 que ya no lo hago más. Por no hacer caso ni a tu mamita, con este cinto te voy a dar, y en el mañana que sea su nombre, todito el mundo te va a mirar sinvergüenza. ¡Ve, ve, 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 ve No, 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 no me pegues papá No, 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 que ya no lo hago más No, 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 no